Esa es la tradición de aquí a servir los tamales, los tamales. Pero la moringa tiene esa cualidad que es muy agradecida. Le encantan los secos. Yo le llamo el paraíso del jocote. Los productos son excelentes, el jocote en sí es un sabor inigualable. Soy payaso o bufón, bufón así, bufón, punto, nada más. Gracias por ver el video.